Buenos días. Buenos días. Ya vamos camino de las Islas de Lofoten. Esta vez sentados en un ferry, en vez de sentados en la Charlie. La Charlie va aquí debajo, descansando, de tantos kilómetros. Como una señora. Así que, si os quedáis hasta el final, pues veréis cómo lo hemos hecho, para que no nos cueste dinero. Eso es. El viajecito. Así que, dentro de vídeo. No dejo cómo se mueve esto. Esto es la primera parada en Mosquenes. Nosotros continuamos. Mira, de momento ya se ve allá al fondo una cascadita. Ya tenemos un día fatal y de lluvia se ha movido esto que no veas. Fijaos qué estampa en la llegada al aeropuerto. Cascadas por todos los lados. Ya abre la boca el bicho. Fijaos qué caros esto como se mueve, como saltan las olas. Y... No, no. No. No, no. No, no, no Y ya llegamos a Bayeroy El día como veis Está totalmente Una niebla, una tormenta de agua El viaje ha sido guapísimo Pegando salto como un cangudo en el mar Y aquí no bajamos nosotros ya Llegamos a Bayeroy Como vais a poder comprobar No nos pudimos bajar de la autocaravana Es que llovía Y hacía un aire que era espantoso Bueno, no llovía, perdón Diluviaba Nos pasamos todo el día metidos dentro de la autocaravana Y aquí es donde empezamos a ver Este tipo de pueblo Pueblos pequeñitos Con pocas casitas Con muchísimo encanto Pero que ya iréis viendo Que es lo que más hay en las islas Este es el único momento Que me bajé De la autocaravana Aquí para ir al área Que estaba enfrente Nos tuvimos aparcado casi todo el día enfrente Ahí veis donde se vacía Las aguas grises Un cacharrito que se mete Debajo de la autocaravana Rellenamos de agua Y continuamos La ruta un poquito Por la isla Y el aire era horrible Y muchísimo frío Y todo en la charla Y todo en la charla Que no haya manera de salir Y nada Dimos una vuelta por ahí por la isla Es que no nos bajamos Ni a grabar Entonces todo esto Está grabado con la GoPro Que llevamos Dentro del En el salpicadero Buenos días Llegamos antes de ayer A Mosquenes Después de la odisea del barco Porque el mar estaba fatal Tuvimos un buen retraso En Bayeroy Donde estuvimos allí Pasando el día Y el barco llegó tardísimo Y llegamos aquí A Mosquenes A la un y media A la mañana Porque el mar estaba descansado Pero bueno Llegamos ayer No está todo el día descansando Y el único sitio Que encontramos por la noche Después de andar Un día 15 minutos Fue este que estamos Que está La verdad que está muy bien Las vistas son geniales Mirad el sitio Donde estamos Es un aparcamiento Al lado de la carretera Por la noche No se oye nada Y por el día Muy poco Hay baños Públicos Nos metimos aquí Porque hacía un aire Que era horrible La primera noche Llegamos aquí A las 2 de la mañana Más o menos Y estuvimos aparcados Donde está esa mujer Con la niña Ahí cruzados El aire Bueno a veces Se movía Que no daba miedo De que la fuese A volcarla a Charlie El aire era Una auténtica pasada Entonces a la mañana siguiente O sea ayer por la mañana Cuando ya se despejó Un poquito esto Nos metimos aquí Porque ayer también Hizo mucho aire Y aquí pues Resguardado Del pequeño edificio Este De los baños El cartelito este Y las autocaravanas Que se puso Aquí a la derecha Pues se estuvo bien Pues ya bueno Tal día que No laito Normal aquí Pero bueno Ya no No es lo de Lo de ayer Por la mañana Y antes de ayer Que antes de ayer En la isla Aquella fue Fue brutal Todo el día Pero aquí Fijaos Que bonito Aquí Y nada Vamos a bajar Otra vez Para hacia el sur Para empezar En las islas Lofoten Desde el sur Vamos a un pueblo Que se llama A Y desde ahí ya Empezaremos a subir Poco a poco Hacia el norte Para poder Ya visitar bien Las islas Poquito a poquito Sin prisa Como lo estamos Haciendo todo el resto Del viaje Aquí tuvimos que subir Un poquito más Porque es que Nada más salir Del barco En Mosquenes No había Donde parar Estaba todo lleno De autocaravanas Estamos en temporada alta Hasta aquí en agosto Y cualquier huequecito Donde se pudiera meter Un otro caravanas Este Estaba ocupado Así que Continuamos Hacia abajo Para luego otra vez Subir para arriba Hola Estamos en Reine Y aquí hay que hacer Una subida espectacular De no sé cuántas escaleras Yo es que ya no he querido Ni leer Son un montón de ellas Pero bueno Hasta donde lleguemos Como siempre Nosotros vamos a intentar Hasta lo máximo Eso Y aquí empieza nuestra aventura En las islas Los Botén Es verdad Esta es la primera Parada Sí Llegamos antes de ayer Como veréis luego En el vídeo De donde hemos estado Durmiendo Que no nos ha dejado De llover A ver ahora Qué ocurre Entonces Como aquí no deja de llover Vamos preparados Con Corros Y Y para arriba Eso es Bueno Esta es la ruta Para ir hacia La subida Que hay que Pasar ahora Aquí abajo A la vuelta De esto Debe de estar La subida Para subir Allá rebota Vamos a ver Si hoy conseguimos Llegar hasta el final La última vez que nos pusimos A subir unas escaleras Llegamos a la mitad La rodilla dijo Basta Vamos a ver hoy Si Si las rodillas Se comportan Como Dios manda Y no deja subir Para no perder la costumbre En este país Mil novecientos Y pocos calones Como estos Y muchos ¿Todo te la veras Mil novecientos muchos? 78 Bueno Yo me he quedado Con mil novecientos Y poco Acabamos de empezar Empezamos aquí Y vamos para arriba A ver hasta donde llegamos Hoy me has traído Los palitos Para que nos ayuden Ya por ello Bueno aquí por lo menos Las paradas Son bonitas Llevamos 220 escalones Y ya hemos hecho La segunda parada Para descansar Ya queda menos Llevamos unos 400 escalones Parada para tomar aire Y Continuamos Que hay que llegar Hasta allá arriba Hay que conocer Que las vistas de aquí Merecen la pena Dentro de mil escalones Lo podemos hablar Pero allá vamos A por ello Bueno Un poquito más Hacia arriba Mirad Que queda por allí No sé si se ve allá arriba Va siendo como una Con un cifras Allá arriba es todo Pequeño alto en el camino Bueno Ponen aquí Estas cositas Para poder sentar Y tomar un poquito de aire Pero La verdad que está La cantidad de chulo La mitad de aquí Seguimos María Gracias Madre mía Pues seguro que el que hace Te va a decir Que es peor Que aquí hay escaleras Aunque sean súper empinadas Y escalones altísimos Pero Hay que ir Vamos por arriba Y ya falta poquito Para llegar Falta ya poquito Para llegar Se nos cruzó Algunos españoles Que bajaban Y nos han dicho Que faltaban 200 metros O sea que entiendo Que será allá Allá arriba Y ya hemos llegado Y ya hemos llegado Ahora Dejadse que vistes Que pasada Que montañas Enfrente Y esto Fíjate De arriba Como se ve Que son todo Islitas Hasta que se bajan A la Grecia No Que va Ahora queda otro poquito Para subir ya Más arriba Todavía Y ya que hemos llegado Hasta aquí Continuamos Hasta arriba Hasta donde podamos Ya solo se sube Un poquito más A partir de este escalón Que se ve Y ya todo barro Y campo Y ya no Ya no se puede subir más Así que hasta aquí Hemos llegado Hasta lo más altito Hacemos unas fotitos Ahí Claro que hacemos Hacemos unas fotitos Después de haber subido Hasta aquí arriba Nos hacemos fotos Y nos hacemos Cada falta Pero fijaos Que pasada De paisaje Se nos ha olvidado Decir arriba Un reto conseguido Aquí Bueno Sí Lo hemos conseguido Los 1900 y pico Escalones 75 75 Bueno Ya estamos De bajada Que he grabado arriba Digo Pero bueno Se nos ha olvidado Decir Reto conseguido Esta vez Los palitos Nos han ayudado mucho Sí Es que ese fue el fallo El otro día Los palitos Los palitos Para subir Y para bajar A las rodillas La amortiguan mucho Sobre todo Para subir Porque te ayuda mucho Así que va Vamos para abajo Mira que enseñan Las vistas De la jalera para abajo Aquí está Va por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y va por allí Y bueno Y no da vértigo Ya os lo contaré Pero no da vértigo Va a dar más vértigo Viendo esas imágenes De lo que da aquí Que yo tengo mucho Voy a contar una maldad Cuando vas bajando Y ves a la gente subiendo Y tú todavía Sabes que les quedan Un montón de escaleras Piensas Madre mía Madre mía Qué satisfacción Que yo voy de bajada Que he dicho A mí lo que me da el confort Es cuando veo A gente joven Que sube echando el hígado Como yo Digo No estoy tan mal yo Efectivamente Cuando veo a alguien Bastante más joven que yo Y que le está pasando Igual de p*** que yo Anda vaya Deja de grabar Que no nos escuchen Aquí pone Que son entre 2 y 4 horas Hay 448 metros Total de ascensión 1978 escalones Y 1,1 kilómetros Bueno pues ya estamos de vuelta Este es el principio Empieza aquí Con esta bonita cascadita Chiquitita Nos vamos de vuelta a la Charly A darnos una buena duchita Y a descansar Que creo que ya hoy No lo hemos ganado Fijaos Como sale aquí El tubito este Del túnel Que aquí es que es todo piedra Todas las montañas Es todo piedra La verdad es que Hay trabajo aquí Es increíble Las infraestructuras Que tienen montadas aquí Porque tienen que hacer túneles Por cualquier sitio Pero no se lo piensan Para hacer un túnel De 8, 10, 15, 20 Kilómetros Da igual Pero es una auténtica pasada Es una auténtica maravilla esto Qué bonito Luego el mar La paz que da el mar Acabo de llegar a Charly Y empieza a caer algo Y justo Empieza a ver ahora Madre mía Qué suerte Dios ha sido benevolente Con nosotros hoy Porque fíjate que Vamos 10 minutos antes de salir Llovía así Hemos ido Nos lo hemos jugado Y bueno Pues si llueve Pues buena suerte Pero mira Ha sido Según nos estábamos acercando Ha empezado a caer Y justo el tiempo va a entrar Así que ya estamos en la Charly Nos vamos a tomar un café calentito Pues sí que tuvimos suerte Madre mía Es que eso no fue empezar a llover Eso fue empezar a diluviar Madre mía Durante el camino Hubo momentos En que llovía un poquito Paraba Porque ya viste Que íbamos con los gorros puestos Los gorritos de agua Los dos Uno de ellos no volvió Uno El mío El mío no volvió Haciendo la foto No, no llegamos a hacer la foto No, fue antes de la foto Cuando te ibas a colocar para la foto Como llevaba O sea, yo durante Mientras subíamos Vas con las manos libres Lleva los bastones Me iba sujetando Me lo iba calando bien Porque el aire era muy grande Pero según llegamos arriba del todo En una mano tenía los bastones En la otra tenía la cámara Y en eso que me voy a rimar un poquito así Viene un aire por detrás El gorro sale volando Y llega luego que he suelto La cámara, los bastones Ya a mí no me dio tiempo de llegar Y el gorrito es así como Que además Aprovechando lo del gorrito Os voy a contar una cosa Aquí hay unos gorritos muy típicos Que son estos Claro, pues después de pasar eso Decidimos que había que comprarse algo Que fuese atado Pero Con este gorrito nos equivocamos En dos cosas La primera ¿Dónde la compramos? Porque este gorrito Cuando O sea, si alguna vez venís a Noruega Lo venden por todas partes Claro, ahora ya se entiende por qué ¿No? Pero Nosotros lo compramos En un pueblo pesquero Que ya lo veréis Más adelante Y nos costó 25 euros Cada uno Lo hemos visto por 19 euros Ya en otros sitios Probablemente es que lo compramos En el sitio más turístico también Sí Y además Tienen talla Yo pensaba que no Que no lo pone No, es que no lo pone No, es que Claro Ni tampoco me lo dijeron Porque ya me lo podía haber dicho La chica cuando pasamos por caja La verdad es que tuvimos suerte Porque cogimos uno negro Uno rojo Nos fuimos A Jesús el negro le queda bien Pero a mí este me queda Un pelín justo No es que no me lo pueda poner Pero me queda un pelín justo Así que bueno Así se te ve el pelo rubio por debajo Eso Así se me ve la melena rubia Pero bueno Que Jesús ya es la segunda cosa Que pierde en este viaje También aparecen los guantes de la bici Son daños colaterales Daños colaterales Daños colaterales Luego como veis en el vídeo Parece que es que sube un poco más Porque realmente Donde se llega Hasta donde llegamos nosotros Luego vimos unas escaleras Bueno Vamos a seguir subiendo Pero nada Subías 20 escalones Y ya se ponía en un barrizal Y ya era ir montaña A campo otra vez Ese recorrido Tiene que estar muy bien Sin lluvia Entonces sí Porque bueno Vas por arriba Por la montaña Y las vistas tienen que ser súper bonitas Pero es que aquello es que era un barrizal Pero yo creo que Hacer eso sin lluvia Yo creo que es más fácil Que te toque la primitiva Porque aquí Es que llueve siempre Es que es increíble Es que hoy estáis viendo un día Un poco soleado Pero es que llevamos otros tres días Que es que Porque otra cosa Claro Algunos pensaréis Bueno pues si llueve un poquito Te coge No, 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 no Es que aquí no es un poquito Entonces claro Que no haya barro ahí arriba Te tienes que tirar Por lo menos No sé Imposible Cinco o seis días sin llover Aquí no se tira cinco días sin llover Bueno también tenemos que decir Que nos ha dicho Varias personas ya De las que hemos ido encontrándonos Que son de aquí O sea pues vienen supermercados Vienen donde compramos el salmón ahumado Que es que está haciendo un verano atípico O sea que no tienen verano Lo dicen ellos Que nunca llueve tanto Ni hace frío Porque incluso es que está haciendo frío Es que ayer estábamos a nueve grados En pleno día O sea que Y el viajecito es chulo El viajecito es chulo Chulísimo Eso es como irte al Al parque de atracciones Pero gratis Bueno yo sí que os aconsejo Desde ya Que la gente que tenga problemas O sea que se marea Hay que tomarse una biodramina Antes de subirse a ese barco Porque yo no me mareo Y hubo ratos que era como Quédate quieta en el asiento Pues yo no Yo me puse en primera fila Y allí Allí me iba yo Como un niño pequeño Disfretando Para ver Ya habéis visto las olas Como Como saltaban Por lo alto del barco Bueno Impresionante Para mí el peor momento Es cuando fui al baño Porque Claro Mientras vas viendo el mundo Ya os digo Que yo no me mareo No me mareo en nada Ni en coche Ni en nada Pero claro Yo un momento que fui al servicio Y cuando te ves encerrada En aquella cabina Con aquel movimiento Ahí sí que dije Sal rápido de aquí Que la lías Sí porque Había alguno liándola En fin Nos la vamos a contar Porque es un poco Pero Pero madre mía Las bolsas de papel Volaron Y bueno Y ahora ya que os cuente Jesús ¿Cuál es la manera De ir desde Bodo Hasta las Islas Lofoten Sin pagar? Bueno Hay dos formas de ir Desde Bodo A Mosquenes Una es Directo Coges el barco directo Bodo Mosquenes Cuando fuimos nosotros Costaba 230 euros O 220 Quiero recordar Hace poco Con Con una pareja Que estuvimos Con Con Guille Y con Eva Pues se lo comenté Y lo miramos Y ya costaba 320 2.30 Es increíble Como puede haber Cien euros de diferencia Luego hay otra Que es irte Desde Bodo Hasta Bayeroy Que es la isla Que habéis visto al principio Y Y desde Bayeroy A Mosquenes Entras en la página web De la De la empresa Y te dice En este caso creo que era A partir del día 1 de julio Esos trayectos son Gratuitos Si tienes tiempo Pues entonces te vas Desde Bodo A Bayeroy Echas el El día Si A la ida Echas el día Y a la vuelta Porque con Con Guille y con Eva Lo estuvimos mirando Y lo Y lo Lo puedes compaginar Para coger El mismo barco Con dos billetes Tú coges desde Mosquenes El barco Que va A Bayeroy Que llega A las 9 menos cuarto De la noche Y luego coges El mismo billete O sea Coges el billete Para ese mismo barco Que va desde Bayeroy A Bodo Sin embargo Fíjate que curioso Porque con El mal viaje Que tuvimos Para ir desde Bodo A Mosquenes Ir a Mosquenes A Bayeroy Claro Cuando yo vi Que a las 9 menos cuarto Ya estaban retrasando El ferry Por el mal tiempo Yo le dije a Jesús Madre mía Pues si para venir Ha sido como ha sido Digo para cogerlo ahora A Mosquenes Digo a mi me va a dar algo En el barco Al contrario Yo no sé si es que Íbamos a favor de la corriente Eso como habéis visto En el vídeo Desde Bodo Hasta Mosquenes Porque claro Fuimos Bodo Mosquenes Y nosotros Como habíamos sacado El billete A Bayeroy Pues continuamos Hasta Bayeroy Y luego ese barco Vuelve a Mosquenes Pero entonces Desde Bodo A Mosquenes El aire venía del sur Entonces nos pillaba de lado Pero desde Mosquenes A Bayeroy Íbamos Contra las olas Pero luego por la noche De Baderoy A Mosquenes Íbamos a favor De las olas Y ni se movió Ni se movió nada Nosotros ya nos montamos Bueno de hecho Yo me quedé dormida Claro yo me monté Diciendo venga Que ahora viene La fiesta Pues yo me quedé dormida Porque es que ya A las horas de la noche Yo ya estaba muerta De cansancio ese día Porque claro Todo esto al madrugón Que nos habíamos pegado Para coger el primer ferry Sí Que no dormimos casi No dormimos prácticamente Por eso vamos a acostar En el puerto Que había bastante calor Pero cuando se quiso Tranquilizar un poco Era a la una de la mañana A la una y media Y a las cinco Ya estábamos en pie Porque a las seis Salía el barco Entonces había que estar Ya previsto Claro y a todo esto El día en Bayeroy Y más luego por la noche Que se retrasó el ferry Que cuando ya quisimos salir De Bayeroy Y eran como las doce y cuarto Las doce y media de la noche Sí porque luego Tardó poquito en ir Yo ya me quedé dormida Claro como íbamos A favor de las olas Fue rápido Pues yo lo vi Claro Pones el Google Maps Y ver la velocidad del barco Íbamos a 30 A 35 por hora Y tardamos nada En fin Y esta ha sido La aventura De este vídeo Y no les vamos a contar Nada más Porque las islas Lofoten Ya os iremos desarrollando Un poquito más La verdad es que dan Da mucho de sí Sí Así que bueno No vamos a abusar más De vuestra paciencia Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Salud Y kilómetros Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video